¿Conocen alguna historia, leyenda, conto aquí de Valverde o de la región, de esta zona? ¿Algún cuento, leyenda? No. ¿Histórias de Valverde? Una historia grande, un leyendo también. ¿Algo que nos contaron sobre la Malvana? Ah, Malvana. Ah, esta que viví para la Malvana. Viví para el muzarquita de Malvana. ¿Y eso qué? Cuéntame. Eso es un cerro grande. Y dice que era un tesoro. Ah, un tesoro. Dice que había un tesoro, con cuatro reyes, y no sé qué, que era todo de oro. Pero no sabemos si esta era la goinda o gran sacado. ¿Y eso se cuenta? Eso cuenta, ¿eh? De toda la vida. Hoy viví bien. Sí. Como una fonte y moira, también decían que había un tesoro. Ah, no me hay corral también había un tesoro. Y ahí eso ya cara, ¿eh? Sí. Solo una última cosa. ¿Vos a la fiesta principal aquí es la fiesta de San Blas? Agosto. El día de San Blas. San Blas y Agosto. Y en Agosto o Agosto? Ahora es San Blas. San Blas. Antes era San Antonio y no Señora de Agosto. ¿Y había corridas y todo? Que había muchas corridas. Estamos en la plaza de todo. Ahora es el día de San Blas y en Agosto las capeas. El día de San Blas que son as amas. Son as amas de casa. Después era mucha fiesta. Después se dejó. Se acabó todo. Y cuando hubo no de las máquinas ya desapareció la fiesta. Y se fundó la asociación. De amas de casa. De amas de casa. Que somos amas de casa. Esta es la... Amas de casa. La presidenta de amas de casa. Él quería una tienda y trajo los avalorios para hacer asalos replicados. Empezaron a traer a comprar asalos replicados. Y había una mujer que aspecía. Él ponía los avalorios y hizo 300 años. Y entonces, el día de San Blas nos restimos a mujeres y comíamos todas juntas. Y eso hace 25 años. Que lo seguimos haciendo todos los años. Y la asociación hace perronillas y aguardientes para todo el pueblo y para toda la gente que venga. Os damos una plaza a todos. A fiesta de San Blas levantó a San Arrejas. Y lo que pasa es que después ya empezaron a comprarse los caballos. En el 88 estaba la iglesia. Se estaba arreglando y decían la misa en el Cristo. Sí. Y allí se hizo la procesión. Y fueron tres caballos en la procesión, nada más. Un de mi hermano, a mi sobrina, y después dos amigos más. Pues tres caballos delante de la procesión. Peño Ayubiri. Y que fue la procesión. Y ahora ya empezaron a comprar caballos. Ahora ya van 100, 200 y cientos. Pero ¿sabes lo que pasa? Que no hay tantos caballos, van por todo el pueblo y no nos dejan ir a las mujeres juntas ataviadas con un traje. Lo comemos aquí todas juntas. Y bailamos con la charanga, bailamos con la charanga. Le pagamos la comida a la charanga y la charanga está todo el día con nosotros después de la procesión esta. Y hace 30 años que hacemos... Bueno, ahora va a ser 25 años la asociación. Y hace 25 años que levantamos San Blas. Las sallas de pico, 300. Una mujer que tenía 300. Yo traje los avalorios y traje las telas y se hicieron las sallas de pico. Si no hubiera sido esto, se me acaba San Blas, eh. No, si no hubiera sido nosotros, se habían definado. Cuéntame cómo es el traje. Descríbemelo. ¿Cómo es el traje? Las sallas de pico. Sí. Una camisa negra. Un mantil. Una farziqueira. Y un pañuelo. Están colores. Y los pendientes. Y el collar. Así. Y el pelo. Nada. Nada. El pelo como está. Le llevamos una mantilla. Ah, pero la mantilla es otra cosa. Una mantilla. Lo que pasa es que esa mantilla es muy incómoda de llevar. Y la gente se pone las flores. Una flor aquí. Las flores no son típicas de aquí. Ajá. Aquí es la mantilla. Sí. Que es lo que se llama. Y luego por dentro de las sallas de pico. Tienen las sinagües y los colores. Y los colores. Y las medias. Y las medias de... Media blanca. Blancas. Mucho. Mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿éis quedado contentas? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.